Hola Fran, ¿qué estás haciendo? Estoy comiendo charqui Dame Está rico Sí, está rico ¿Tú sabías, Sole, que el charqui ha sido desde un siglo la comida tradicional del minero? El charqui tiene muchas proteínas, ¿no es cierto? Es muy nutritivo y además que es muy liviano Y es un tipo de comida que no se descompone cuando tú haces los largos viajes en el desierto Ahora, acompáñame Mira, Sole Esto que tengo aquí, que dice beef jerky Sería como el equivalente del charqui, pero de Estados Unidos Ahora tú te preguntarás por qué tenemos charqui en Estados Unidos Y hay una ocasión histórica en la cual muchos mineros de Sudamérica viajaron a Estados Unidos a trabajar Y eso aconteció durante la época de la fiebre del oro en California, en 1849 en adelante Una de las cosas que llevaban ellos era charqui Además del charqui, otra de las exportaciones no tradicionales en esta época de la fiebre del oro Fue también tecnología De hecho, el trapiche, que es un sistema de molienda de minerales También llegó a California por medio de mineros chilenos De hecho, hasta el día de hoy se conoce como el Chilean Mill, como el molino chileno Oye, Fran, dame el charqui gringo para probarlo Toma, Sole Oye, es distinto igual, tiene como salsa barbecue Sí, en general, a diferencia del charqui local, que es más bien carne deshidratada al sol En Estados Unidos le echan muchas especies, lo hacen ahumado, tiene muchos sabores Y es como un lomito Claro Y lo venden en muchas partes, en estaciones de servicio, en farmacias Oye, mira, yo te traje esto que es del diccionario de la lengua quechua de 1608 Y ahí aparece la palabra charqui, mira qué dice Así es, aquí está, dice Charqui Tazajo, ocesina, cuerpo seco o el flaquísimo Probablemente esta palabra, con su derivación en inglés Pero que sea una de las pocas palabras del idioma quechua que ha ingresado a ese idioma Y flaquísimo quiere decir que a las personas que eran como muy flacas, también les decían charqui Posiblemente, haya sido una especie de sobrenombre